No estás borracho, sé que no andas a gusto conmigo Desempeño contigo, no seas que te estoy escorbando Yo me largo y no hayas perdido Mi primer desengado, conocí a otras que así me la hicieron No me doy el daño, porque aún tengo el alma del cielo Nada más tú los días las extraño Y después mi nombre mejor Yo con ti no soñaba otra zona Y estaba seguro que tú eras mi estrella No soñaba otra zona ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!